¡Ahhh! ¡Algo mí! ¡Y no es algo mío! ¡Porque te estás haciendo! ¡Y no es algo mío! ¡Ahhh! ¡Y no es algo mío! Es una grave historia que él sueña contar Es una grave historia que él sueña contar La historia del dichoso lo voy a bailar La historia del dichoso lo voy a bailar El aire del dichoso se baila para lo peor El aire del dichoso se baila para lo peor Se le corta su piel en la cabeza para lo peor El vientre del diablo la cabeza está borrada El rey conchón, que estaba congelada Bajo los meses socios, todo lo desesperar Bajo los meses socios, todo lo desesperar Fájate conchón, que lo tengo embrujado Fájate conchón, que lo tengo más Em mi caba 선 Río y solo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, les vamos a mostrar cómo es el baile del dichoso. No es el baile del maridón, no se confundan, el maridón no. Es dichoso. Y así, es moviendo brazos y pierna, la cabeza al lado. ¡Hey! 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 ¡Y vuelta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y vuelta! ¡Hey! 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 ¡Y vuelta! ¡Hey! 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 ¡Y vuelta! ¡Suscríbete!